Música Una visita muy agradable, el vicegobernador también es rotario, entonces de repente, es más bien una visita de cortesía, hoy estoy visitando al Rotary Club Corrientes, y bueno, como parte de la actividad de ellos, programar una visita con el vicegobernador, haciendo un poco un intercambio, compartiendo ideas o cosas que tenemos en común ambos países, Argentina y Paraguay, y bueno, ver después en el futuro qué podemos hacer en conjunto. Tengo una invitación, oportunamente, seguramente, cuando la agenda lo permita, estaremos visitando nuevamente Corrientes, y bueno, también la invitación para que ellos también se vayan a Paraguay. Música